Ahora vamos a preparar el sustrato, porque ya tiene suficiente mi nueva. Como le estaba diciendo, esto que le puso por aquí es tergofor, también nos llaman nieve secas, esto va a evitar que la madera se moje más de la cuenta, no es que no se va a mojar, pero como esto es plástico va a absorber menos agua, entonces la mayoría del agua va directa hacia abajo. A esta mesa yo le puse una malla de plástico sobre la madera y luego le puse de hecho el material también con muchos orificios para que drene bien. Luego una tapa, o varias tapas de minerales, distintos minerales. Entonces ahora preparé el sustrato con mucho drenaje. Lo tenemos a llenar para plantar. Pueden mostrar un poco el sustrato capaz. Tiene, este sustrato tiene mineral, también tiene compost, que es muy bueno para las plantas. se lleva una buena cantidad, porque la mesa es demasiado grande. creo que vamos a tener que preparar mucho más sustrato, porque eso no va a ser suficiente para la profundidad que tiene la mesa. También tiene carbón, porque es beneficioso para las plantas, la salud de la planta. Aunque a alguna persona no le gustan, es la forma que yo lo preparo y me ha resultado. me ha resultado hasta ahora bastante. me ha resultado hasta ahora bastante. me ha resultado hasta ahora mismo y me ha resultado así. Más adelante les voy a mostrar cuando esté completa para que ustedes puedan ver la plantación como voy plantando las suculentas rizadas, que es especial para las rizadas en esta mesa. Más adelante continuamos. Señores, miren, acabamos de rellenar esto. Le dejamos que se vea un poquitito de este material todavía, porque esta es la parte que va cubierta de piedras. Entonces, la cantidad que se llevó de sustrato fue tres concheras de esta. Miren el tamañito, miren el tamañito y miren el sudor. Que mi esposo y yo tuvimos que trabajar duro para rellenar esto, pero quedamos así, hecho. Entonces, gran parte de estas suculentas que están por aquí van trasplantadas hasta que tengan buen tamaño. Y otras que andan por ahí las vamos a plantar aquí también. Sigan viendo como dicen. Iniciamos con esta bequita. Estas son unas plantitas que yo compré muy chulas, pero saldaron un poquito para llegar. Y por eso, se estiolaron un poco. Entonces, lo que vamos a hacer es replantarlas. Un poquito de distancia, porque son plantas de gran crecimiento. Así, cuando ellas crezcan, tienen su poquito de espacio. A esta planta yo le voy a poner un poco de fungicida y productos así para hondos. Para que ellas estén más protegidas. Están saludables, ustedes pueden ver que están saludables. Están comenzando a echar raíces nuevas. Aunque trajeron sus raíces, ya tienen raíces nuevas. Yo la voy a poner un poco a distancia, pero no tan lejos. Porque ustedes saben que a las suculentas en Colonia le gustan estar un poquito cercanas. A ellas le gusta estar ahí en el grupo, complinchando, como dicen algunas de ellas. En complinche. Tratar de aprovechar los espacios al máximo. Para esta vellugra. Esta me parece que es otra variedad. Parece que es violacina. Muchas mujeres saben cuál es la violacina. Que es una suculenta. Que va cubriendo como una tonalidad morada. Y rizada, bien nerviosa. Aquí vamos a poner mucha mezcla. De distintos tipos de plantas, pero el objetivo es plantar suculentas rizadas. Ya esta idea, ustedes saben que a veces nosotros tenemos una idea de qué hacer. Y se la contamos a distintas amistades. Y hay tiempo publicado. Pero le di esta idea a una persona y no lo hizo. Pero yo creo que cuando uno tiene una idea es... Lo que tiene que hacer es ejecutarla a uno mismo. Y esto es lo que yo estoy haciendo. Ya la idea es que yo le había dicho a otra persona. Algunas la han hecho y tienen buen resultado. Otras no. Concejo. Yo dije, ya es mi tiempo. Como me llegaron estas plantas, aproveché para hacerlo yo. Y disfrutar de lo que me gusta. A uno le gusta más que uno lo comparte con lo demás, pero también tiene que tenerlo en práctica. Uno mismo. Y luego quedarse con la mano cruzada. Uno mismo. No quedarse con la mano cruzada hasta que otra gente lo haga. O con el deseo que me dice. No. Quédense. En estos bajitos parece terrupores porque yo los he visto para no... Para que reviren el sustrato. Pero en realidad están preparados con la misma mesa. Yo me gusta mucho el mineral. Ustedes pueden ver. Tengo algunos troncos que están repollando por ahí, que también los vamos a utilizar. Bueno, de esta variedad hemos terminado. Ahora voy a buscar otra variedad.